La procuradora de Panamá, Kenia Porcel, informó en conferencia de prensa sobre una serie de transacciones efectuadas para la compra en el año 2010 del grupo Editora Panamérica, EPASA, que agrupa a varios medios de comunicación impresos, presuntamente con fondos públicos, y explicó cómo determinaron que dineros estatales ingresaron a cuentas offshore para realizar esta transacción. Para aprobar el delito, realizamos una serie de actos de investigación que nos permitió obtener información bancaria que de manera clara y precisa detalla el uso de una cuenta bancaria offshore para recibir y agrupar dinero cuya procedencia estaba relacionada con actividades vinculadas a delitos contra la administración pública y con el fin de disimular el presunto origen ilícito del dinero, fueron adquiridas un grupo de empresas, entre ellas medios de comunicación. Este proceso cumplió con las fases que se utilizan para el delito de blanqueo de capitales, cuyas fases son, primero, la colocación del dinero, segundo, la estratificación o estructuración del dinero, tercero, la integración o inversión del dinero. Según la Fiscal General, en esta operación se logró identificar dinero estatal que ingresaba de manera inusual al sistema financiero para luego distribuirlo entre otras personas naturales y jurídicas. Los dineros provenían, entre otras fuentes, de la licitación para la ampliación y rehabilitación de la autopista La Chorrera, proyecto licitado y contratado en el periodo presidencial de Ricardo Martinelli, en el cual Federico José Suárez fungía como ministro de Obras Públicas y fue sustituido por Jaime Ford. La maniobra económica de transferencia de los dineros fue realizada en el término de dos días, utilizando siete bancos locales y cinco bancos extranjeros. Nuestra investigación tiene como objetivo identificar el delito de blanqueo de capitales, cuyo delito precedente hasta este momento y en la fase que nos encontramos es contra la administración pública y su respectiva sanción a los autores y partícipes ante los tribunales competentes. El gobierno de Ricardo Martinelli otorgó un adelanto de 22 millones de dólares que, se presume, se usó para la compra de EPASA. Somos conscientes que la libertad de información es la base de todo sistema democrático. Esta investigación, tal como hemos comunicado previamente, no está dirigida contra la labor informativa de ningún medio de comunicación ni línea editorial. El Ministerio Público no ha secuestrado ni allanado las instalaciones de este grupo empresarial ni tampoco pretende cerrar esta empresa, así lo aseguró la Procuradora de la Nación, al tiempo que aseguró que el objetivo es la devolución del dinero.